Today we will travel to a mysterious American town here in Cuba. His name was Bill Moore y en la actualidad se conoce como C1A. No, no se equivocaron de canal, así que les doy las muy buenos días, tardes o noches, mi gente linda y hermosa de YouTube. Y los invito a que vean este video hasta el final y no se pierdan ni un solo segundo. Antes de adentrarnos como tal en lo que es el reparto de C1A, aquí rápidamente les comparto imágenes de lo que viene siendo como tal lo que es la parte del Club Náutico. Algo interesante que estoy viendo en este cartel es que por esta zona corre un río muy reconocido, que lo estuvimos cubriendo en otro video, mucha gente me han dicho, oye vete al marianado a grabar. Yo tengo un video de marianado muy bueno que lo voy a estar enlazando a este video para que después lo visiten. Y pasamos por este río que incluso, es lo que quiero comentarles ahora, pasa por esta zona, el río Kibu. Con una sociedad increíble, algo típico de los ríos de acá de la ciudad. Las antiguas maquinitas que utilizaban antes los niños cuando venían a una de estas tiendas para pasar el rato. Mientras que los padres se encontraban tomando cerveza. Hoy en día, un cubano al que le preguntan dónde está el barrio Billmore en La Habana, no sabría qué responder. Esta zona no es otra que el actualmente conocido como reparto C1A, el que sufrió un cambio de denominación después del año 1959. El nuevo gobierno no quería que este y muchos otros lugares, en su condición, continuaran con nombres anglosajones. Lo que voy descubriendo la zona con ustedes, como siempre, compartiéndoles parte de la arquitectura de la zona. Miren esta casa, qué preciosidad. Decirles y aclararles, creo que es bastante válido aclarar esto. El hecho que yo diga en este video que es un pueblo americano, entre comillas, vamos a decirlo así, no es que sea algo oficial o algo que realmente sea así. Es simplemente la visión que yo, Jonathan, tengo sobre este barrio haciendo este video, ¿ok? Por esta zona hay una clínica internacional veterinaria que se llama El Almiquí. Aquí muchas personas vienen a hacer todos estos trámites y papeleos para poder sacar a los perros del país y tal. Te las estoy compartiendo por si en algún momento lo necesitan. Yo tuve como que la curiosidad, ¿saben? De saber si habían otras clínicas de este formato, de este tipo, a lo largo de la ciudad. Y hasta donde tengo entendido está esta, que se llama El Almiquí, y una que se encuentra en 15 y 12, por El Vedado. El barrio del municipio Playa sufrió el mismo destino que la mayoría de otras áreas del oeste de La Habana. Las que pasaron a nombrarse con títulos de naturaleza aborigen o de otros rasgos de la cultura nacional cubana. Las lujosas viviendas que ostentaba este reparto, donde originalmente residieron numerosas familias adineradas, fueron transformadas en albergues para becados. Pero esto no era más que alguna excepción, pues entregar lujosas mansiones a la población nunca fue una política generalizada. Ubicándolo geográficamente, este pueblo se encuentra en el oeste del municipio y colinda con las localidades de Cubanacán y Náutico por el oeste. Con la localidad de Jaimanitas, por el este, al norte con el estrecho de la Florida y el Golfo de México. Vamos a un lugar diferente de la ciudad y nos encontramos con la iglesia de la zona que visitamos. Obviamente, estoy grabando esto en el horario de la tarde. Es más que claro que a esta hora debe estar cerrada. Miren, y yo pensando que para esta zona no entraba ninguna guagua. Algo reconocido aquí de esta zona es el restaurante El Palenque y también Pavespo. Pavespo como tal viene siendo un lugar donde se llevan acá una serie de ferias y de exposiciones, de muchos artículos y de muchos eventos y tal. Por si se preguntaban qué era lo que les estaba mostrando. No sé si habrá una exposición ahora o si estará abierto. Vamos a averiguarlo. La urbanización del reparto Billmore fue aprobada el 8 de septiembre de 2016. 1944 y fue el último barrio importante destinado a la gran burguesía cubana. Y como su vecino, el Country Club fue construido y urbanizado por norteamericanos residentes en Cuba. Y había dado como una especie como un lago que se encuentra en esa dirección. Imagínense, ya estaba cerrado con portón y con seguridad. No creo que podamos entrar para ver realmente qué especie de lago era. A lo largo de todo el barrio seguro deben haber muchas otras cosas interesantes que podría mostrarles. Pero debido a las limitantes y a cualquier otra razón va a ser un poco imposible. Ahora mismo seguimos caminando en Siboney, pero me encuentro como un poco extraviado por no conocer mucho la zona. Sí les digo que, obviamente, si es un lugar residencial o un lugar de personas adineradas o lo que quieran llamarlo, se pudieron dar cuenta que en estas zonas por lo general están las mansiones gigantes. Entonces, no se escucha una sola arma en la calle y todo el mundo está en su casa o seguro está en el trabajo. Entonces, es complicado encontrar en estos lugares una zona donde haya vida, donde haya muchas personas en la calle, como Centravana o La Habana Vieja y tal. Entonces, lo que voy a hacer es desviarme, visitar otros barrios, como es el caso del barrio Flores, para seguirles mostrando toda esta zona. Y ya que nos hacía camino, quisimos desviarnos de todos estos alrededores del barrio de Siboney para adentrarnos en otro bien cerca, que es el barrio Las Flores. Me quedo como que impactado, porque no es ni remotamente el tipo de casa que te encuentras en Centravana, en La Habana Vieja. Incluso, puede que sí, puede que no. Así que ustedes tienen que ser jueces. Ustedes tienen que ponerme allá abajo en los comentarios, que sé que la mayoría vive en Estados Unidos. Si tengo yo razón, que estamos en un barrio americano o algo así por el estilo, o tiene como que ese aire, bueno, algo que no van a ver en muchas partes de la ciudad, son todos estos carros modernos parqueados aquí, sin ton ni son, porque les pertenecen a los dueños, porque les pertenecen a las personas que viven por esta zona. Incluso, miren la limpieza que hay en las calles. Ni un churre, ni una basura, ni un nada. Casas con garaje, casas bien pintadas. Obviamente yo estoy grabando, estoy seguro que hay 30 cámaras de vigilancia viendo que yo estoy grabando este video para YouTube. Esto, muy, no sé, yo pienso que las palmas son unos árboles que embellecen muchísimo las calles, en mi opinión. Pero bueno, es increíble. Ahora mismo yo estoy acompañado y estamos nosotros solos. Nosotros solos, no se escucha ni un ruido, ni una bubia, en fin. Incluso, miren esa casa, dice, se vende. Yo quiero que ahora mismo ustedes pongan en los comentarios cuánto ustedes creen que pueda costar la venta de esa casa. Yo estoy, saben, como que bordeando la zona y descubriéndola. Pero bueno, en caso de que no estemos en Sibonet, estamos entre la calle 164 y 162. Que sé que les encanta que ponga por donde estamos caminando, ¿no? Entonces acá, con algo que nos encontramos, es con una especie de playa o de costa. Vamos a ver si caminamos un poco. Vamos a ignorar un poco la suciedad que nos encontramos aquí. Pese a todas las adversidades, pese a todos los obstáculos, pese a absolutamente todo, no es menos cierto y no se puede negar que nuestra isla es bella. Entonces ver un pedazo de una playa o una costa de nuestra ciudad o nuestro país con esta suciedad es algo triste y verdaderamente lamentable. Como que alguien, por ejemplo, algún pueblerino, algún ciudadano de aquí de la zona quiere venir a bañarse, a respirar un poco de brisa marina. Y entonces te encuentras con toda esta suciedad. Verdaderamente súper triste y súper lamentable. Y más nosotros mismos que estamos visitando esta zona por primera vez, llegar y encontrarte con estas primeras impresiones. Pero bueno. ¿Qué creen ustedes? ¿En esta zona creen que hay apagones? Digo esto, a lo mejor ustedes seguro se preguntarán. ¿Para qué él pregunta eso si ya en Cuba no hay apagones? Bueno, yo, este compañero que está acá saliendo a grabar este video, me metieron un apagón en mi casa y supuestamente era desde las 8 o 9 de la mañana que la quitaron hasta las 4 de la tarde. O sea, que ahora mismo puedo llegar a mi casa en San Miguel del Paro y no haya luz. Por eso me interrobo antes. Comenten ahí abajo que creen al respecto. ¡Gracias! Así, de esta manera ponemos punto final a un video más en este canal. Rápidamente pongan abajo en la parte de los comentarios todas sus impresiones acerca del lugar. Obviamente les informo que Sibunay es un reparto o un barrio bastante extenso. Y créanme que caminando por ahí me perdí un poco. También hay otros barrios parecidos como el pedacito ese que grabamos de Barrio Flores, que también es inmenso. Pero bueno, me gustaría como tal investigarlo y explorarlo en su esplendor, pero un poco complicado, créanme. Así que espero que valoren un poco el esfuerzo que hice. Y verdaderamente me dio mucho gusto hacer este video que lo tenía en mente hace rato. Así que nada, recuerden que los quiero muchísimo. Nos vemos la próxima semana con mucho más contenido. Espero que les haya gustado este video. Gracias como siempre por verlo hasta el final. Recuerda que yo soy Yonex y hasta entonces, pura vida.